Guerreros Unidos, el último brazo armado de los Beltrán Leiva. A principios de septiembre de 2014, la organización Guerreros Unidos no tenía nada de especial o diferente dentro del mundo de los grupos criminales en México. Sus vínculos con el corrupto gobierno mexicano, sus métodos violentos y su exitosa red de narcotráfico no eran ningún secreto. Sin embargo, al lado de grupos como Los Rojos, La Mano con Ojos o el Cártel del Pacífico Sur, Guerreros Unidos parecía ser simplemente uno más entre los muchos grupos criminales de los estados de México, Guerrero y Morelos. Sin embargo, a partir del 26 de septiembre, las cosas cambiaron. En un violento giro de los acontecimientos, los tripulantes de un autobús con más de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron sin dejar rastros de su paradero, trayendo el horror, la indignación y el espanto sobre cientos de familias y trayendo la atención internacional sobre uno de los grupos más violentos de la región. ¿Pero qué pasó con los estudiantes? ¿Por qué fueron eliminados por el cártel? ¿Quiénes son los Guerreros Unidos y cómo surgieron? Bienvenido a Efecto Capital. En esta ocasión vamos a conocer la historia de la organización Guerreros Unidos. Recuerda que si quieres más contenido como este, puedes ayudarnos con un like y suscribiéndote al canal para ver los próximos videos. En noviembre de 2021, las autoridades del estado de Morelos dieron a conocer que Esther Yadira Huitrón Vásquez, presunta líder del cártel Guerreros Unidos, se encontraba bajo arresto y que el poder que el grupo criminal había acumulado en los últimos años empezaba a desmoronarse. Sin embargo, estos pronósticos podrían no tener nada que ver con la realidad, ya que si existe un grupo criminal en México capaz de sobreponerse a la desaparición de uno de sus líderes, ese es Guerreros Unidos. Y es que Esther Yadira Huitrón, alias La Jefa, está lejos de ser la primera y única líder de una organización que, en tiempo récord, ha crecido a un ritmo imparable, que se ha demostrado capaz de gozar de un enorme poder en Morelos y terminando por convertirse en uno de los aliados favoritos del CJNG. La historia de Guerreros Unidos es la historia de un vacío de poder. El vacío de poder es un término muy utilizado en campos de estudio como la historia, la sociología, la política o la estrategia militar, y se refiere a cuando en una zona no hay una autoridad que domine la región. Luego de que un gran poder desaparece, no tardan en surgir nuevos grupos más pequeños que buscan ocupar el lugar del anterior líder, todos listos para ocupar el vacío de poder que éste dejó tras su caída. A principios de 1990, el cártel de los Beltrán Leiva, liderado por los hermanos Arturo, Carlos, Alfredo, Héctor y Marcos, fue creciendo hasta convertirse en uno de los grandes poderes del narco, aunque operando más como aliados del cártel de Sinaloa que como un grupo criminal independiente. Todo comenzó a cambiar en 2008, cuando el cártel de Sinaloa y el de los hermanos Beltrán Leiva entraron en guerra abierta y desataron un baño de sangre que salpicó todos los rincones de México. Al cabo de un tiempo, el cártel Beltrán Leiva casi había desaparecido, dejando un hueco en la cadena criminal y dividiéndose en grupos que tardarían en luchar por el control. Los orígenes de Guerreros Unidos se remontan a Los Pelones, un grupo de sicarios liderados por el narcomenudista Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y que operaba como una de las muchas piezas de la maquinaria criminal de la organización Beltrán Leiva. Y fue dentro de Los Pelones donde el primer líder de Guerreros Unidos, un hombre llamado Cleotilde Toribio Rentería, alias El Tilde, dio en 2005 sus primeros pasos en el mundo criminal. Poco después de la caída de los Beltrán Leiva y de la captura de Edgar Villarreal a Barbie, El Tilde comenzó a escalar en la escalera del narco, ganando experiencia y habilidades que en el futuro le serían muy útiles. Primero se pasó a las filas del cártel independiente de Acapulco, también conocido como SIDA, grupo criminal liderado por Moisés Montero Álvarez, alias El Coreano, y que abandonó para fundar, junto a su antiguo compañero Cristian Hernández Tarín, alias El Cris, el cártel de La Barredora. Un grupo criminal que, como si fuera costumbre, abandonó poco antes de su rápida disolución, pues con más pena que gloria, La Barredora desapareció del juego tan rápido como entró en este. Finalmente, en 2011, Rentería fundó Guerreros Unidos, grupo que apenas a parecer se enfrascó en una despiadada guerra contra organizaciones como el cártel del Pacífico Sur, La Mano con Ojos y Los Rojos, grupos que, igual que Guerreros Unidos, habían surgido de las cenizas de la organización Beltrán Leiva y buscaban hacerse con el control de la zona, específicamente de los municipios de Iguala, Taxco y Ciudad Altamirano en Guerrero y Cuernavaca en Morelos. Las tensiones entre grupos criminales desataron, como no podría ser de otra forma. Una guerra abierta que acabó convirtiendo al Estado de Guerrero en el estado número uno en lo referente a homicidios dolosos en México, con 62 por cada 100.000 habitantes en 2011 y con un aumento de 66 por cada 100.000 habitantes en 2012. En julio de 2012, Cleotilde Rentería, el tilde, fue capturado por el ejército mexicano en Santa Fe, Distrito Federal, junto con el contador de la organización, Mario Saúl Farfán Ortiz, y condenados ambos a 29 años de cárcel. La captura de su líder fue un duro golpe para la organización, pero, como acabaremos viendo, no sería uno lo bastante duro para derrumbarla. Poco después de la captura de El Tilde, el liderazgo de Guerreros Unidos quedó en manos de Mario Casarrubias Salgado, alias el Sapo Guapo. Mario Casarrubias fue una de las figuras más importantes en el imparable ascenso de la organización. Antaño, uno de los escoltas de confianza del capo Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Salgado también era un exitoso y hábil traficante, considerado uno de los principales a la hora de trasladar la mercancía hacia los Estados Unidos utilizando rutas de trailers de fruta y autobuses de pasajeros que acostumbraban tener por destino a la ciudad de Chicago, en Illinois. Casarrubias Salgado inició una guerra contra la familia michoacana, y bajo su dirección y el apoyo de sus hermanos Indrómito, Adán y José Ángel, extendieron la zona de influencia del cártel hacia algunas regiones del Estado de México. El 29 de abril de 2014, Mario Casarrubias, el Sapo Guapo, fue detenido en Toluca. Sin embargo, una vez más, la caída del líder no fue un golpe lo suficientemente fuerte como para destruir a Guerreros Unidos. El cártel se adaptó rápidamente y consiguió un nuevo líder, Gonzalo Martín Sousa Neves, que fue detenido en Puebla el 10 de julio con más de 24 kilogramos de polvo blanco, más de 250 mil dólares americanos en efectivo y tres vehículos. El siguiente líder fue Benjamín Mondragón, alias el Benjamón, quien murió tres meses más tarde quitándose la vida para no caer en manos de las autoridades. Sin embargo, sería durante el liderazgo de este último que sucedería el episodio que convertiría a Guerreros Unidos en el grupo criminal más temido de la zona. El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes, todos jóvenes de entre 17 a 25 años de edad, que estudiaban para convertirse en maestros en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los jóvenes se dirigieron aquel día a la ciudad de Iguala con el objetivo de tomar por la fuerza, aunque sin hacer uso de armas, varios autobuses para dirigirse hasta la Ciudad de México, en donde el 2 de octubre se celebraría la marcha en conmemoración a la masacre de Tlatelolco de 1968. Un trágico episodio en donde entre 300 a 400 jóvenes habían sido masacrados por efectivos del ejército mexicano y por miembros de un grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia durante una manifestación. El día de su desaparición, los 43 normalistas fueron detenidos por funcionarios corruptos que abrieron fuego contra los autobuses, asesinaron a tres de los estudiantes en el proceso y se llevaron a más de 43 de los estudiantes en varios vehículos patrullas. El caso Ayotzinapa es largo, complicado y despierta muchas teorías y desconfianzas. Sin embargo, hay varios detalles interesantes que vale la pena mencionar. En primer término, la Procuraduría General de la República y las autoridades del Estado de Guerrero emitieron una especie de comunicado en donde se contaba una versión oficial de los hechos y que llevaba el pretencioso nombre de la Verdad Histórica. En esta Verdad Histórica, que fue respaldada por el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, se afirmaba que las investigaciones forenses habían encontrado señas de un homicidio masivo en el vertedero de Cocula, en donde supuestamente los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados por sicarios del cártel Guerreros Unidos, luego de que los mismos policías que los detuvieron los entregaron a los traficantes para que hicieran con ellos lo que quisieran. Esa misma noche, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, cuya controvertida reputación incluía informes de corrupción, negligencia y trato cercano con los sicarios de Guerreros Unidos, a los que como todo buen político corrupto pagaba protección, celebraba un acto político junto a su entonces esposa María de los Ángeles Pineda, quien con el tiempo revelaría tener profundos lazos con el narco. Aparentemente, los jóvenes pretendían sabotear el acto político de María de los Ángeles, quien supuestamente planeaba postularse para alcaldesa de Ayotzinapa apenas terminar el mandato de su marido. Según la Verdad Histórica, esta sería la razón por la que el entonces alcalde de Ayotzinapa había ordenado a sus policías comprados y compañeros narcos que se encargaran de eliminarlos. Poco después, tres sicarios de Guerreros Unidos fueron detenidos y estos confesaron a las autoridades que el cártel había asesinado a los normalistas por haber confundido a algunos de ellos con efectivos del grupo rival Los Rojos. Las pruebas, sin embargo, no tardaron en revelar que la Verdad Histórica no era más que una fábula sin sustento alguno en realidad. Tanto por los testimonios de los sicarios del cártel, que según algunas evidencias fueron sometidos a tortura, como por los resultados de las investigaciones forenses, que demostraron que no se había iniciado en el basurero de Cocula un fuego lo bastante grande como para reducir a cenizas a más de 40 cuerpos. La versión más creíble, sin embargo, no estaba tan apartada de la realidad. Resulta que en un error fatal e inesperado, uno de los autobuses que los estudiantes secuestraron contenía un cargamento de heroína con valor de unos 2 millones de dólares. Los altos mandos del narco, entre los que se contaban varios de los hermanos Cazarrubias Salgado, los que seguían libres, se determinaron a conseguir el cargamento a cualquier precio. El precio fue la vida de los normalistas. Varias versiones suponen que los hermanos del exlíder del cártel, Mario Cazarrubias alias El Sapo Guapo, habían actuado siguiendo órdenes de arriba de un capo de identidad aún desconocida, y al que se refieren por el mote de El Choki. El 6 de noviembre de 2022, Guerreros Unidos volvió a atraer la atención de los medios luego de que el último de sus líderes conocidos fuera puesto bajo custodia de las autoridades. Este líder, sin embargo, estaba lejos de ser similar a los anteriores. Su nombre era Esther Yadira Huitrón Vásquez, alias La Jefa, que viene siendo la última sobreviviente de la presunta cúpula fundadora de Guerreros Unidos. La jefa, también conocida por otros apodos, además de responder a nombres como Rosario Herrera o Marce Ross, había sido detenida en 2014 por presuntos vínculos criminales con la Marina Mexicana del Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y con el cártel de Sinaloa, aunque fue absuelta por colaborar con la hoy extinta Procuraduría General de la República, que la tuvo como testigo protegido. Huitrón Vásquez nunca ha sido discreta en lo referente a sus lazos políticos, dejándose ver en público con miembros de numerosos partidos como Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional y Redes Sociales Progresistas. En este último, su hermana Claudia Huitrón Vásquez es la dirigente estatal. La jefa era una de las figuras de mayor influencia dentro de la organización, colaborando en sobornar a funcionarios públicos de los estados de Nayarit, Sonora y Durango, para que le informaran sobre cateos, órdenes de aprehensión y cualquier información que pudiera ser de utilidad conocer. La organización Guerreros Unidos es una de las organizaciones criminales que más rápido ha crecido en los últimos tiempos, ganando al hacerlo un poder e influencia que no muchos cárteles consiguen. Las organizaciones que nacieron al mismo tiempo que ellos, como La Mano con Ojos, el Cártel del Pacífico Sur o Los Rojos, prácticamente han desaparecido. Y aunque Guerreros Unidos fue un grupo fuerte, parece destinado al mismo camino. En 2015, Adán Cazarrubias Salgado, alias El Tomate, fue puesto bajo arresto por crímenes relacionados con el narcotráfico. A mediados de 2020, Carlos Jiménez Cazarrubias, alias El Mochomo, fue detenido por las autoridades bajo sospecha de participar en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y en 2021, Mario Cazarrubias, el sapo guapo, murió de COVID, lo que hace pensar que la época más destacable de este grupo haya pasado. Aún así, es probable, luego de perder a tantos líderes, seguir adelante, ya que al seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal para nuevos videos y apoyarnos con un like o un comentario. ¡Hasta la próxima!